Hola, en esta oportunidad vamos a configurar nuestra báscula DTA 84401. Una vez fuera del empaque nos vamos a encontrar con la báscula y accesorio de carga, recordemos que esta báscula es recargable y la vamos a cargar mediante puerto micro usb por la parte posterior. Para configurarla entonces la vamos a prender de dos formas, oprimiéndola o básicamente por la parte posterior trae un botón donde voy a poder cambiar la unidad de medida de la báscula, lo oprimo una sola vez y verifico que mi display LED se prenda. Desde este mismo botón vamos a hacerle reset de fábrica, lo mantenemos presionado aproximadamente 6 segundos, 2, 3, 4, 5, 6, en nuestro display LED nos va a mostrar una secuencia como aparece ahí en la pantalla y ahí ya nos va a indicar que está en modo configuración. Una vez la báscula esté en modo emparejamiento entonces abrimos nuestra aplicación, la aplicación de DTA y Casa Inteligente, le damos en la parte superior derecha en el más, seleccionamos estilo de vida, báscula digital smart, confirmamos red wifi y contraseña, siguiente, verificamos que la báscula me esté haciendo la secuencia o esté parpadeando rápidamente, como lo veíamos anteriormente el indicador de wifi está parpadeando rápidamente, le digo que siguiente y ya solo es cuestión de esperar. Recordemos que la báscula cuenta con dos modos de configuración, este que estamos haciendo se llama modo inteligente o modo de Z, el otro método, el otro modo de configuración es el modo AP o punto de acceso y esta misma configuración también nos va a servir para nuestra báscula DTA 84400, básicamente la misma báscula, color negro, diferente diseño, la configuración es la misma, mismas funciones. Aquí ya terminó de agregar, le damos en listo, si queremos le cambiamos el nombre y ya procedemos a ingresar a la interfaz donde voy a poder utilizar como tal nuestra báscula. Una vez hayamos configurado la báscula vamos a proceder a ingresar, la primera vez que ingresemos nos va a pedir un usuario, va a tomar automáticamente el usuario que tengo configurado en la aplicación, puedo cargar una imagen a ese usuario, me va a aparecer el nombre, si yo quiero que mi nombre cambie necesariamente debo cambiar como tal el usuario dentro de la aplicación. Voy a seleccionar el género, aquí es importante para que, para que me tome los datos o haga los cálculos correctos o la fecha de nacimiento, voy a seleccionar la fecha de nacimiento de acuerdo a lo que necesito, en este caso vamos a seleccionar esta fecha, la estatura o la talla que es como tal la estatura del usuario del cual se está creando y le damos en la parte superior derecha en guardar. Una vez hayamos guardado el usuario voy a poder crear más usuarios para que mi familia o mis familiares o las personas que más allegadas a mí puedan utilizar como tal la aplicación. Donde voy a crear los usuarios, si se dan cuenta ahí aparece como tal mi nombre de usuario, le doy ahí encima, le digo añadir nuevo usuario y voy a añadir un usuario de la familia, si yo tengo compartida la cuenta de BTA con otros familiares o un usuario X, un usuario ajeno como tal a la aplicación, le digo añadir ahora lo mismo, puedo poner una foto, cambiarle el nombre, fecha de cumpleaños, género y estatura para que con estos datos me pueda calcular correctamente cuando yo me pese los diferentes datos que me da como tal la aplicación. Una vez nos hayamos pesado previamente como lo vemos en las imágenes anteriores, los datos o la información del peso va a ir quedando represada en la aplicación y hay dos formas de poderlas asociar a la cuenta. La primera forma es que si yo tengo habilitada la opción aquí abajo en ajustes en asignación automática, ¿qué va a pasar? Que después de ciertos datos la aplicación va a determinar que ese peso le corresponde a cierto usuario y automáticamente va a asignar esa información a ese usuario. Si esta opción de asignación automática está deshabilitada, lo que va a pasar es que cada usuario que se vaya pesando y vaya ingresando a la aplicación deberá reclamar el dato. ¿Cómo lo vamos a reclamar? Entonces ingresamos a la báscula, aquí en la parte superior izquierda donde nos aparecen los usuarios, aquí ya te creé otro usuario previamente, entonces este que dice familiar, si se pueden fijar no tiene nada asociado aquí en la parte de arriba y en naranja me va a aparecer la información del peso que previamente se ha tomado. Le damos en ver y me van a aparecer los datos o la información o los pesos que ha tenido como tal la báscula pero que no se ha reclamado. Aquí por ejemplo voy a reclamar el primero, le digo reclamar y ese dato me lo va a asociar a mi cuenta o a la cuenta en la cual estoy actualmente. Si cambio entre cuenta, entonces en este caso cambio a la cuenta que está con un número X, aquí ya tenía previamente unos datos asociados, pues básicamente vuelvo y le doy en ver a los datos que me quedan, antes tenía tres, ahora tengo solo dos, reclamo uno de esos datos y ese dato me lo asocia a esta cuenta. Si tuviera otra cuenta, hagamos de cuenta que esta es otra cuenta, vamos a utilizar la misma familiar, le digo nuevamente en ver y reclamo ese dato. Una vez yo haya reclamado toda la información que está pendiente de los pesos que se han tenido, ya me va a aparecer un mensaje que dice no hay datos para reclamar. Una vez ya tengamos cierto histórico de pesos o llevemos varios días pesándonos, podemos observar una tendencia de datos. En la parte de abajo, casi que a la derecha, vamos a tener una tendencia de datos donde me va a indicar si he subido de peso, si he bajado de peso, si estoy haciendo ejercicios y me ha mejorado, si estoy haciendo alguna dieta, vamos a poder ver sobre la tendencia si me está funcionando correctamente. Adicional, en detalles de datos o sobre el mismo peso, aquí donde aparece el peso del usuario, voy a poder obtener información de diferentes valores que me está arrojando la aplicación. Masa muscular, calorías, masa ósea, etc. En la opción de ajustes voy a poder cambiar la unidad de medida entre kilogramos, libras o libras stone y activar o desactivar la asignación automática del dato, que es lo que veíamos anteriormente. Recordemos que esta báscula es netamente de uso doméstico para utilizarla en mi casa, en la oficina, después del gimnasio. No me va a servir para certificar ningún peso. También recordemos que se debe utilizar siempre pesándose descalzo y sobre superficies planas y niveladas. No me sirve utilizar la báscula sobre un tapete, sobre una superficie que sea colchada, porque básicamente si me peso, la báscula va a tender a urdirse y el peso no va a ser el correcto de acuerdo a donde la esté utilizando. Batería recargable, con un uso normal me puede estar durando aproximadamente unos 15 o 20 días. La pongo a cargar aproximadamente unas 2 o 3 horas y me va a volver a funcionar unos 15 a 20 días pesándome todos los días. Espero les haya gustado el video. No olviden escribir sus comentarios abajo del video y seguir automatizando su casa con la línea de VTA y Casa Inteligente.